Amigas y amigos cacauteros y organizaciones productoras, preparen sus mejores grados de cacao y participa en el décimo concurso nacional de cacao 2016, etapa regional. Un buen chocolate nace en el campo y es trabajado por cacauteros emprendedores del Perú. Por eso ven y presenta tu muestra e inscríbete en la agencia agraria más cercana a tu localidad. Hasta el 30 de abril del año en curso es un mensaje de la Comisión de Gestión de Desarrollo Económico Territorial del Alto Guayaga. Para mayor información acércate a tu agencia más cercana.